Arrancamos este noticiero con las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía y a partir de esto, ¿qué se viene en mejora económica para todos los trabajadores, tanto de la provincia como del país? ¿Opinan los mendocinos sobre estos anuncios? ¿Qué opina de las medidas anunciadas por Maza? La verdad que para los jubilados me parece poco, porque realmente con la inflación que tenemos en este momento y ver que a los jubilados se les da tan poco y tanto se nos aumenta la canasta familiar, no me parece adecuado realmente. Tendría que ser más, para los jubilados principalmente. Soy apolítico, pero todo lo que vienen haciendo va en desmedro de la sociedad. Es así de claro, de sencillo. Ya no existe ni lo poco ni lo mucho. Para la clase media estamos muy complicados. O sea, con el tema de un poco más de dinero y de repente hoy te sirve y al otro día ya vas a comprar algo y ya no te sirvió más. O sea, yo creo que hay que tomar más medidas de fondo. En vez de dar bonos y estas cuestiones a los jubilados y todo eso, hay que tomar bien de fondo algo en serio. Lo que me ha quedado en la duda es que si ese aumento, ese bono de refuerzo es para todos los jubilados, me incluyo. Yo aporté, por eso nunca tengo acceso a los bonos que le dan siempre a la mínima. Así como yo hay mucha gente, como dicen, bono para jubilados, pero no dicen si es únicamente para la mínima o a todos los que somos jubilados, que se olvidan, ¿no? Me estimo de que es una medida para paliar una difícil situación que estamos pasando, ¿no? Pero estimo que es insuficiente. Creo que son medidas que se tenían que tomar, no era el momento, tendría que haber sido antes que ahora, pero son medidas que vienen bien justamente como lo explicó, ¿no es cierto? Que era para paliar un poquito el tema de la inflación que había. ¿Alguna de estas te alcanza a vos? Mirá, son medidas que a ninguno creo que nos alcance un 100%, pero sí ayuda bastante.